Ya estamos de regreso, 11-21. Estamos por aquí, vamos a estar hablando con Gustavo Garofalo, director de Tarjeta Celeste. A propósito de los uruguayos que están en el exterior del país, que todavía no pudieron regresar a Uruguay. Y vamos a hablar de este tema, la cobertura médica no es un tema menor, ¿no? No, no, buenos días. Bueno, se puede decir que hay uruguayos que están en el mundo porque están intentando regresar y por el momento está complicado y también hay uruguayos que han decidido postergar su regreso para estabilizarse en el lugar y por ese motivo están en el exterior. Lo que está ocurriendo con estas personas es que de a poco se les van terminando las vigencias de sus coberturas médicas, pero también hay muchos que viajaron sin ningún tipo de cobertura médica. Esto no se puede creer que hoy en día todavía sucede, ¿no? Claro, pero hay mucha gente que viajó hace 20 días en donde todavía la valoración... Sin coronavirus no se puede. Sí, siempre fue así. Ante cualquier situación. Siempre fue así. Hoy el problema radica en que probablemente cuando estas personas quieran tomar una asistencia médica, los sistemas médicos locales, las mutualistas locales, se vean dificultadas de poder prestarle atención a quien no tenga una atención, un seguro médico internacional. Por eso nosotros recomendamos mucho que las personas contraten un seguro médico internacional y de esa forma se protejan. Ahora, una vez que yo quiero viajar y llego a la agencia, es una de las recomendaciones. Es uno de los temas que está encima de la mesa, ¿no? El seguro médico. Gustavo, la pregunta que me hago es, ¿cuánta gente dice, no, no me interesa? ¿Son muchos? Las agencias de viajes son un lugar en donde uno puede ir a confiar en una recomendación porque realmente tienen mucha experiencia y por ahí en estos momentos se entiende la valoración de esas experiencias y de esas recomendaciones. Sí, la verdad es que antes de unos días para atrás, digamos, la gente que viajaba no todos tomaban, es más, es bastante bajo el nivel de personas que tomaban el seguro médico. Hoy prácticamente todas las personas que están en el exterior es fundamental que lo tomen. Y que ahora ya viajé y ya estoy en el exterior, me agarran en esta situación, ¿cómo hago para tener cobertura? Nosotros lo que hicimos fue adaptamos nuestros productos, adaptamos nuestros planes para que todo el mundo tenga acceso. Logramos dividirlos en planes anuales, en planes semestrales, trimestrales. Lo podés contratar por mes, por semana, por día, por monto. De esa forma, todas las personas que están en el exterior, fuera de su país, por el motivo que fuere, pueden decidir acercarse a nosotros, acercarse a una agencia de viajes y contratar la opción que le quede más cómoda. Nosotros de esta forma intentamos adaptarnos para tratar de que cada persona tenga su seguro médico. Quien está hoy en el exterior, contratando el seguro médico, uno de los grandes cambios que hemos podido realizar en tarjeta celeste, es que las personas que están en el exterior contratando el servicio, ahora, enseguida, prácticamente sin carencia, comienza a tener cobertura. Entonces, es al día siguiente. ¿Te importa en qué país estés? Esto es válido para todas las personas que, por este motivo, que no están pudiendo regresar, se encuentran en otro país. Esto es válido también para los uruguayos, todos los uruguayos que están en el exterior, para todas las personas de otros países que se encuentran en Uruguay, también, y bueno, por supuesto, argentinos que están en Estados Unidos, gente de Paraguay, donde nosotros estamos trabajando mucho y Tarjeta Celeste tiene también mucho protagonismo, que están en otros países. ¿Qué pasa con los extranjeros que están acá en Uruguay y todavía no pudieron viajar a sus tierras? Entonces, contratando el servicio hoy, a partir de las 12 de la noche de esta noche, comienzan a tener cobertura médica. Todos pueden acceder a ella. Qué bueno. Qué bueno. Gustavo, ¿crees que esto, lo decimos en un montón de casos, vino de alguna forma para educarnos en un montón de cosas, que se va a tomar la conciencia de decir, bueno, aquellos cuando en un futuro piensen en viajar, decir, hola, esto lo tenemos que hacer. Ha cambiado mucho la percepción del producto de seguro médico internacional. Mucha gente tomaba la opción de no me va a pasar nada antes de salir. Y que todos pensamos que somos, ¿no? Y hoy es eso. Nos une a todos, ¿no? Que somos superhéroes, o sea. Otra cosa que está pasando también es que mucha gente está valorando la telemedicina. Los pacientes no quieren acceder a centros médicos dentro de lo posible. Bien. Nosotros, desde hace mucho tiempo, trabajamos con telemedicina y hemos logrado desarrollar un protocolo bastante profundo para poder que un médico siga el caso de la persona, le haga seguimiento, le haga control médico. O sea, que ahí no tenés barreras, no tenés distancia, no tenés nada. Bueno, sobre todo en los países en donde el sistema médico está más colapsado. Sí, sí, bueno, en China pasó, en China empezaron a atender justamente a través de la telemedicina porque era, si no, no lo podían controlar, ¿no? Y por eso también me imagino que recomiendan el cuidar a los médicos, el ir a los hospitales. Específicamente en telemedicina están atendiendo en general médicos que están en la franja etaria más alta para tratar de cuidarlos, para tratar de que lleguen a más gente, para tratar de aprovechar su trabajo y su expertiz y exponer a la menor cantidad de gente posible. Estamos hablando de los médicos, de todos los profesionales, pero también de la gente en donde intentamos hacer a través de la tecnología el máximo esfuerzo para que estén cuidados, pero para que no se tengan que trasladar a un centro médico. Es muy, muy importante contar con un seguro médico internacional. Es muy difícil que hoy en muchos países... ¿El seguro es total? ¿Tendría que ser total? Mirá, hay distintos tipos de cobertura de seguros. Hay seguros por accidentes, hay seguros por enfermedades repentinas y hay seguros por enfermedades preexistentes. Y hay seguros completos. Y todos hemos dividido en la mayor cantidad de posibilidades que las compañías internacionales aseguradoras nos permiten para intentar de que toda la gente tenga acceso al seguro que más le cuadre. Entonces, las personas jóvenes pueden acceder a un seguro que sea específicamente para ellos sin pagar coberturas de más. Y las personas adultos mayores ya requieren seguros mucho más completos con, por ejemplo, enfermedades preexistentes incluidas. Gustavo, te agradecemos. Por ahí aparece la página, www.tarjetaceleste.com. ¿Hay algún otro teléfono, algún dato? Porque seguramente hay, como decíamos hoy, hay uruguayos que están en el exterior que no nos están viendo, pero sí los familiares que nos están viendo en este momento y que de repente, che, fulanito que está, tendrá cobertura, ¿cómo se pueden contactar? En nuestra página está toda la información. Sin embargo, les recomiendo mucho que contacten a un profesional. Es un momento para acercarse a las agencias de viajes, para aprovechar su experiencia, para preguntarles. Ellos van a saber qué seguro es adecuado para la persona. Perfecto. Gracias, Gustavo. Un placer a las órdenes. Nos vamos a trato hecho. A ver qué pasó ayer. Dale. 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 Dale.